¡Buenas a todos de nuevo con Correcon! Bueno, ya hemos pasado a la zona nueva Vale, ya estamos aquí arriba Vamos a la zona de Pícara ¿No? ¿Esta se llama Pícara? Ah no, Púcara Casi, poste Bueno, pues nada, vamos a conseguir el primer Las primeras misiones Tumba de Santa Muerte Ah, guita niño, ¿dónde nos hemos metido? Vale, el tema es que me han descubierto Mientras le daba a grabar el botoncito y demás Estamos aquí el Team Troll Y bueno, simplemente pues nada Vamos a entrar Y como ya nos están buscando Pues ni sigilo, ni leche, ni nada Madre mía la que salía aquí Entre ellos solos, ¿eh? Helicóptero, ¿dónde va? No parece que venga, ¿no? Venga, perfecto Lo bueno de que se hayan puesto a buscarnos Es que además es que se han liado tiros entre ellos Es que nos han dejado esto ¿Es que esto está desierto? Han venido los de morado Y se han liado a tiros con todo Cristo Y nos han dejado esto limpio Bueno, pues nada Oye, yo un regalito ¿Qué se le va a hacer? Venga, unas fotitos Y nos enteramos de cuál va a ser la primera misión Vale, bueno Pues nada Hay mal rollito Pues que se le va a hacer, ¿no? Nos aprovecharemos del mal rollito Vamos a ver Esto por aquí Vamos a coger la última Ya que estamos aquí Perfecto Que lo necesitamos para poder subir niveles Vale, bueno Vamos a ver dónde tenemos que ir Bueno, aquí cerquita Vale, vale, vale Estamos aquí cerquita Pues vamos a empezar la primera misión, ¿no? Madre mía Como están aquí los carros, ¿no? Luchar para Bolivia Muy bien, majete Pues ahora, salte del coche Compi, salí del coche Dejadme un coche Venga, va Es que de verdad Fuera del coche Ahora, no me lo pongas más difícil Un momento Vamos a primer sitio Quietos Vamos, salid de aquí Vamos, quitado de medio Estos son los revés de locales, ¿sabes? ¿Esto trepa? Puede trepar Es que ese camino es el de arriba Entonces Madre mía Como molan los todoterrenos, niño ¡Hija! Esto es un todoterreno ¡Vamos, pilca! Pues a cruzar pilca, se ha dicho A dos ruedas, dice que sí Venga, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Madre mía Madre mía Venga, vamos Montamos el helicóptero este que está aquí Creo que lo dejé yo Y nos ha venido muy bien A ver, esto es un terreno En el que hay que cruzar Largas distancias O sea, eso va a ser un poco Coñazo para mí Pero Ojo, cuidado A ver si tenemos que ir lejos, ¿eh? No sé que me voy a montar el helicóptero Para coger otro helicóptero Que está al lado Espera, chavales Salimos ¿Hola? ¿Por qué caigo ya abatido? Si puede saberse Vamos No sé, pregunta al millón Que tampoco me tiro de tan alto ¿Qué hacemos parkour? Bueno, en fin ¿Por qué has tardado? ¿Por qué estaba cayendo de un helicóptero? En fin ¿Hola? ¿Dónde se ha metido? A ver, si yo no le doy Le deis vosotros Asoma la cabecita Venga Perfecto Está por los enemigos Ahora, listo Si no le doy yo Le da al compañero Esto es así Pero vamos A reventar esto rápido Aunque hemos gastado el drone así un poco rápido Pero nos aseguramos De que no De la alarma Vale, perfecto Vale Gente aquí en la torre ¡Madre! Te acabo de reventar Todo el brazo, niño Venga Vamos a avanzar Vamos a avanzar Vamos, vamos, vamos Va, 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 va Cuidado, la torre La torre, chavales Madre mía No seré yo un mango Oh, perfecto Madre mía Qué rebindón ¿Y ese? Chavales Venga, vamos Así que son cuatro gatos Venga, perfecto Al final no sé si irán dos o uno ¿O qué? Madre mía Es que ya entro Ya entro a saco A por ellos ¿Tú ois un ministro suelgo? Sí Venga, vamos a ir cogiendo suministros Que lo vamos necesitando Hasta que me iría a hacer las misiones secundarias Ahí, vamos, arriba Que a ver nos piden más recursos ya Para subir ¿Y este qué? ¿Dónde miras? Fuera ¿Y tú quién eres? ¿Civil? Venga, seguimos Sabude ahí un poco el sonido No sé, ha sido un poco raro Vamos, arriba A ver, tenemos aquí No, más arriba Venga, aquí lo tenemos Perfecto Pues cogemos la llamativa A ver, que asoma la patrulla Oh, mierda Mierda Le he dado un tiro entre la cabeza Le he visto O sea, le he visto ahí He dicho Blanco fácil Me he venido arriba Pensé que era el helicóptero Pero no, era interrogar al tío este En fin Eh, sí Me he venido un poquito arriba No pasa nada No pasa nada De verdad, tranquilo No pasa nada Volvemos ahora Lo volvemos a hacer Y mira un cerdito Qué bonito ¿Quién quiere jamón? Para cenar ¿Puedo cortar? Uy, me he cargado sin querer Bueno En fin Vámonos de aquí, chavales Antes de que venga el dueño Y ya nos prepara un jaboncito Vamos a ver Por aquí tenemos un coche Perfecto Ahora sí Venga Nos metemos en el coche Venga Quita, termine Quita, termine Vosotros me yo Venga, vamos, vamos Vale, pues ya hemos llegado ¿No? ¿Qué pensabais? ¿Que íbamos a tratar en llegar? Pues de eso, nada Quita, mirón Vale, vamos a ver Deja de hablar Vale, ese no Ese tampoco Ese sí ¿Quién más hay? ¿Quién más hay? ¿Alguno más? Venga Chavales A lo vuestro Venga, disparad Allí Avanzad conmigo Venga Vale, vale, vale No parece que haya nadie más Se ha quedado limpio De antes al parecer Mira, por aquí Siguen los muertos Venga, vamos aquí A tocarlo todo Venga Localizamos aquí Se le pira un poco el sonido No sé muy bien por qué Pero bueno Como son momentos puntuales No pasa nada No me van a descubrir Porque voy yo por ellos Venga Mientras que ellos Les distraen Vale Me subí un poco rápido Ahí a lo loco, ¿no? Pero bueno, eso va bien Venga Ya te tenemos Mientras mis compañeros Distraen Y vamos a interrogar Ahí DJ Perico Mira Mira Muy bien Muy bien Pues vamos de cantante en cantante Ahora a por un DJ Después de todo esto Solo hemos conseguido Un nombre tan común Como Marco García Ah, la ISA Hará su magia Vale, perfecto Si necesitamos el nombre Puede que nos envíen una foto Para que podamos identificar A ese capullo Bueno, esta gente está on fire, ¿no? Pero un momento Que me cargo a eso Y ahora me ocupo del francotirador ¿Dónde está el francotirador? Uff Venga, trincarlo En cuanto le tringáis Pues ahora, cárregatelo Perfecto Venga, vamos para abajo ¡Hija! Vale, ¿estáis todos bien? Vamos, Team Troll Ahora les hemos utilizado, ¿eh? Madre mía, ¿cómo les utilizo ya? Vale, aquí hay unos documentos Los vamos a coger Ya que estamos aquí Vamos a ver Documentos, documentos, documentos Supuestamente aquí hay unos documentos Están arriba Arriba ¿Y por dónde se sube aquí arriba, macho? Vale, por aquí dentro Ya vemos que no ¿Y por dónde leche se sube aquí arriba? Bueno, en fin Por aquí, quizá No me va a dejar Ah, pues sí Venga, perfecto Pues ya que estamos aquí Tringamos documentos Vale Seguimos ¡DJ Perico! Si es que vamos de cantante en cantante ¿Cómo le mola a esta gente a los cantantes? Vamos a coger el helicóptero Que estaba arriba Madre mía ¿Qué me tiro aquí dentro? ¿Cómo te gustan los saltitos? Venga, para arriba ¡Vamos chicos, seguidme! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, vamos, vamos, arriba! ¡Arriba! Por aquí no Por aquí fuera sí Vale, ya subimos arriba del todo Esta vez, por suerte, no, no, no lo hemos cargado Y mientras sube esta gente Vamos a ver dónde tenemos que ir Por más misiones Vale, es que es muy amplio Hay que hacer viajes muy largos Pero bueno, aquí tenemos el siguiente más cortito Vale Y como lo vamos a hacer en avión Pues vamos a ir rapidito O sea, en avión, en helicóptero Venga, 1,4 kilómetros Que en helicóptero se nos va a pasar súper rapidito Vale, vamos para allá Bueno, pues nada Sabemos que se llama DJ Perico No sabemos cómo es su gareto Pero nos va a dar lo mismo Porque lo vamos a descubrir en breves Así que vamos a coger la siguiente misión Y avanzamos rápido, rápido Que vamos, caen ya como moscas, eh 3, 4 misiones, rápida Le vamos a por él Les cogemos, los interrogamos Y madre mía, cómo nos lo fundimos Estamos a la espera de que el otro cantante, el chido Nos dé... Vamos... Espera Como hay un helicóptero abajo Vamos a hacer la épica Venga, saltamos Distancia suficiente Paracaídas Y del tirón Vamos a frenar un poco Vamos a irnos detrás de la casa Porque lo van a descubrir en breves Ojo Ojo que está ahí No me ves, no me ves, no me ves Si me ves por mi hijo Venga Póbrete en algún sitio Vamos a recargar Bueno, pues así no ha entrado un poco épica, ¿no? Se acabó la lorna ¿Vale? Limpiamos Perfecto Vamos, muere Perfecto Vamos a meternos aquí dentro ¡Chavales, cubrirnos! ¡Team Troll! Y vamos a... Interrogar Para entrar a la base épica Venga, dame información de esto Pero un poquito más adelante Porque esta era una misión secundaria que he visto Según caía Vamos a coger esto que todavía lo necesito Vale Venga Vamos, 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 vamos ¿Qué? ¿Hay otro más? Madre mía Como un chufo, niño Como un chufo Ya está Zona limpia, ¿no? Venga, zona Despejado ¿Cómo vais los demás? Vale Bueno, pues nuestro avión ha quedado O sea, nuestro helicóptero ha quedado un poquito tocado Por lo visto Así que tenemos que coger un plan B De huida Venga, fotito, fotito Madre mía, ese móvil Y la cantidad de información que tiene Vale, pues tenemos una ubicación De una posible casa De DJ Perico Ahora sí Ahora sí vamos a coger un trocho Vamos a mirar el mapa A ver dónde queda Es que esto cada vez Vamos más rápido A toda leche Madre mía ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Tengo aquí un helicóptero Vale, puedo ir en el jeep A por helicóptero Sobrevolar todo esto Y hemos dicho que tenemos Una posible ubicación de la casa Que es esta Visitad a Perico en su casa De todos santos Si está allí Cogedlo y traedlo Ojo He venido por el ronde A ver Vamos a ver Si podemos subir por aquí A por el helicóptero Vamos por aquí arriba A ver Aquí hay otro helicóptero No será por el que he venido yo Que acaba Aterrizando No creo, ¿no? No, no Este será otro seguro Bueno, no pasa nada En el caso es que nos hemos encontrado En el helicóptero Aquí al ladito Perfecto Venga Arriba, chavales Venga Teletransportación Uf Cuatro kilómetros Bueno, casi cuatro Bueno Vamos a la posible casa De DJ Perico O por lo menos Una casa conocida Que tiene él O que se conozca más bien Estos paseos Me van a matar Madre mía Venga, vamos Vamos a pillarle aquí Un poquito de velocidad Ahora a ver ¿Se centra? ¿Se centra solo? Sí Sí Venga Perfecto Vamos hacia adelante Madre mía Que no avanza Venga, hombre Ya avanzamos Es que hay a veces Que le subes un poquito Para adelante Vale Eso me huela a misil Me huela a misil Que da gusto Ahí viene Ahí viene Uf Y aquí viene otro Míralo Uf Uf Madre mía ¿Quién dijo Que iba a ser fácil Pasar por aquí? Aguita Con los lanzamisiles Niño Uf Han pasado rozando ¿Eh? Nos impacta uno de esos Y nos revienta fijo Otro Atento Que viene otro Maniobra evasiva Maniobra evasiva Uf Uf ¿Cómo está el timita? ¿Otro? Madre mía Gira, 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 gira Uf Uy 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 ¿Cómo está el timita? Madre mía Chaval Lo que ocurre por pasar por ahí ¿No? Vale Nota mental No pasar por ahí Muy bonito Pero muy peligroso Bueno, hemos llegado Esquivando misil a misil Y vamos a aparcar por aquí Porque encima Esto es un campamento rebelde Perfecto Venga Ahí lo tenemos El aterrizaje Revienta cristales Le llamo yo Madre mía Venga Vamos para abajo Vale Mansión Como no Buena choza Sí señor Vale Ya estamos aquí Venga Un reconocimiento fácil Hostia Que de gente hay aquí ¿No? Vale Y esos que quieren entrar A ver a DJ Esta es la seguridad Que no les deja pasar Perfecto Así por lo menos Los guardias sabemos Que están Ocupados A ver Vamos a ver Que tal están las entradas Un camarero Vale Un mapa con algo No tenemos aquí Ninguna entrada más Vamos a salir de aquí ¡Eh! Aquí la he visto Vale Un guardia Vamos a quitarnos de aquí Que nos descubren Eso es Pasamos por aquí La parte de atrás Ya tenemos munición No debe quedar mucha gente más Por descubrir Tenemos aquí un tío Pasamos desapercibidos Esta es la pared A veces me haría un poco esta cámara Pero bueno Y esto es lo que hemos visto por dentro Vamos para arriba Vale Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Perfecto Una panorámica mejor Sin tanto movimiento Aquí hay otro Perfecto Bueno seguro Seguro que hay alguno más Pero que ya lo seguimos descubriendo Poco a poco El caso es que ya sé por donde entrar O al menos Me imagino por donde entrar Que es por la zona esta de piedras Siempre y cuando pueda saltar la valla Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a marcarle Pues acaso fallo Eh Vale Vamos a Voy a esperar a que lo marque Y voy a intentar hacer un wallman Vamos a disparar a través de la pared Y en caso de que yo no le mate Pues ya le mata al compañero Bueno ya estamos en persecución Porque así somos Somos unos cracks Espera no te tires No te tires Vale perfecto Ojo Porque no se muere Tres tiros le he dado Increíble Vale por el tejado Perfecto Perfecto Aquí hay uno Vamos Este se lo va a cargar O va que me enchufo Un compi Venga A ver Por donde se escapa el teniente Que no se me puede escapar Uf La que me van a dar Vale 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 Me han cazado por todos lados Estoy siendo un poco raro La verdad Me he quedado en todo el medio He salido por todos lados Porque se iba el teniente No se Me han engañado un poco Esto de que se iba el teniente Me han engañado un poco Pero vamos a ver La cosa es entrar en la casa No se si va a llegar alguien a rescatarme Los puntitos azules No se mueven Vamos chicos Venga Ahora 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 La teletransportación Siempre mola Mogollón Bueno vamos a ver Vale Ya ha caído Ahí arriba no hay nadie Ya están aquí mis compis ayudando Bueno eso de que no hay nadie No Pues parece ser que no hay nadie Bueno a ver Nuestro objetivo se supone que se ha ido O que Vale Perfecto Ahora si Venga Donde 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 Vamos a ver Rebeldes No disparáis o que Madre mía Todo lo que he fallado Estoy un poco fallando hoy Bueno a ver No ha sido la mejor entrada Pero ha sido bastante buena Venga va Aunque me hayan tumbado una vez Hemos limpiado rápido Venga La información que buscábamos Vamos rebeldes Enchufales Tengo una estrellita Que la voy a coger ahora mismo Hemos encontrado unos diagramas De una antena fractal Quizá Si Perico usa esta antena fractal Puede emitir Espera Vale Ojo bombón que le va a caer ahí mismo Eso pasa por querer tirar granadas Hombre Cuálete hombre Otra Venga ya Ahora perfecto Ha costado eh Hay gente que le cuesta morir Venga Muy bien chavales Muy bien Menos mal que están los rebeldes Para ayudarme Porque mi team troll este Madre mía Venga Pila estrella O sea la medalla Venga a ver Un helicóptero he visto por ahí Hay unos documentos Pero paso de ellos Del tirón Nos vamos a montar en el A ver ¿Estáis aquí los rebeldes tío? ¿Qué pasa? ¿Que no disparéis a nadie o qué? ¿Os cuesta? Hasta que no los disparan No sabéis si son buenos o malos ¿O qué? Uh Vení con otro con metralladora Esto es bueno Bonito y barato Pues venga Arriba campeones No ha sido la mejor misión del mundo Todo hay que decirlo Pero no pasa nada Vamos a ver Siguiente objetivo Pa 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 Había supuestamente Vale Este será El nuevo sitio Para buscar Vale Estamos 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 aquí Así que nos vamos a ir a esta más cercana Yo creo que aquí es donde nos han disparado todos los misiles O sea No Es de aquí arriba O sea que hay que tener mucho cuidado para acercarnos aquí Vale Pues lo vamos a dejar aquí Nos vamos a coger más información Para más misiones en el próximo día Y ya llevamos dos misiones de seis Así que rápido y eficaces Vamos a ir a por el siguiente jefe DJ Perico A ver si descubrimos quién es Bueno Espero que os haya gustado Darle like si es así Chao chao Adiós Nos vemos